Hola muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Youtube de la LVP Y esto que estamos viendo hoy es Overwatch de nuevo Después de aquella pequeña preview que hicimos con un vídeo del juego Esta vez he tenido acceso a una versión beta No me envidiáis mucho porque yo en mi cuenta personal todavía no la tengo Así que esperemos que pronto tengamos una de estas y no tengamos que pedírsela a los amigos Y bueno, quería hacer este test competitivo porque evidentemente como muchos de vosotros sabréis Overwatch en los últimos días está ganando mucho protagonismo con el lanzamiento de la beta cerrada Y con las primeras impresiones de mucha gente sobre lo que puede llegar a ser el juego Y sobre las posibilidades de un juego que la verdad es que está resultando bastante divertido de jugar Al menos en estas primeras fases Entonces veremos como evoluciona y veremos sobre todo también si se convierte en un juego competitivo Y ese es el tema del que quiero discutir ahora De fondo estaremos viendo un par de gameplays No le prestéis demasiada atención, evidentemente son mis primeras partidas Y mi intención es también que pronto os pueda mostrar juego de mejor calidad Del que estoy haciendo yo Ya me estoy fijando en quienes son jugadores buenos De que manera podemos conseguir que jueguen para nosotros y grabarles Así que intentaré pronto traeros a jugadores verdaderamente de calidad Para demostraros como se juega a Overwatch a un nivel medio alto Os voy a comentar tres cosas principalmente del juego De que me parecen a mi, de que pueden aportar al tema competitivo Y sobre todo si las posibilidades de que se convierta en competitivo son reales Voy a hablar del concepto del juego En general, de los personajes, de los kits que llevan De si están balanceados o no, del tema del balance Y por último hablaré también un poco del metajuego Y de la competición en sí Hablando un poco del concepto del juego Empezaré hablando del motor El motor evidentemente Como muchos también sabréis Viene del juego de Titan Lo que iba a ser el próximo MMO de Blizzard Después de World of Warcraft Pues evidentemente querían hacer algo distinto Y la verdad es que en este Overwatch Se ve mucho de lo que podría haber llegado a ser Titan La verdad es que el motor Sin ser maravilloso Está bastante bien Los gráficos son bastante buenos Y tengo que decirlo que lo he probado en una gran variedad de ordenadores Y aunque hay que tener un ordenador majillo No vale cualquier ordenador Tampoco es tan exigente Podremos jugar cómodamente en casi cualquier PC Y me atrevería a decir Sin haber probado demasiado Que puede ser un nivel de exigencia Parecido al que tenemos en Counter Strike Global Offensive Así que en ese sentido bastante bien En el tema de físicas y demás Yo creo que el motor es un sobresaliente Así que en ese aspecto Puedo decir que me ha gustado bastante También a nivel artístico Artístico El juego a nivel artístico es fantástico Todos los personajes tienen unas animaciones espectaculares El diseño artístico de los mapas también está bastante bien Aunque espero un poquito más de evolución en este sentido Y en general todo lo que envuelve al juego a nivel artístico La música, el sonido Está francamente bien conseguido Y nos recuerda a juegos triple A incluso En algunos momentos sin llegar a serlo Así que en ese trabajo bastante bien Y en cuanto al concepto del juego Bueno, luego ahondaré un poquito más Pero quizás sí que me parece todavía una versión demasiado preliminar Espero mucho más que no lo que tenemos hasta ahora El concepto está bien como inicio Pero quiero ver también cómo evoluciona Cómo se presentan nuevos modos de juego Nuevos personajes Qué habilidades van a involucrar a estos nuevos personajes Así que todavía el concepto no me voy a mojar Me parece que todavía es un poquito repetitivo Pero es lógico, ¿no? Es repetitivo porque estamos en las primeras fechas Y es pronto para ver si va a haber una cierta Una cierta mayor variedad de personajes Y de modos de juego sobre todo Entonces todavía no me voy a arriesgar Pero ya digo, el concepto me parece algo repetitivo Pero también bastante divertido En cuanto a los personajes En cuanto a los kits generales y tal Muy bien Mucha gente dice que este es un juego muy parecido a Team Fortress 2 En general se puede decir que sí, ¿no? Que muchas cosas se parecen Pero claro, la clave de este juego está en la variedad de personajes Y de habilidades que vamos a tener Así que en ese sentido Tengo que decir que me gusta mucho el concepto De meter personajes al estilo MOBA Que cada personaje tenga sus habilidades Que digamos de alguna forma Dependiendo de quién nos encontremos delante Vamos a tener que actuar de una u otra manera Y sobre todo también las composiciones que va a haber de personajes Van a ser interesantes El trabajo artístico de los personajes Ya lo he comentado antes Me parece muy bueno La verdad es que Blizzard se nota que ha dedicado un equipo top Para diseñar los personajes aquí Pues son... No voy a decir que son súper carismáticos Pero están muy bien Los personajes, la verdad es que cada uno tiene su personalidad Y está muy bien Y en cuanto a la diversión de jugar a los personajes Hay personajes más y menos divertidos Hay personajes más y menos fuertes Y esto ya dependerá del estilo de juego de cada uno Yo de lo que estoy convencido Es que prácticamente cualquier jugador Va a encontrar un personaje acorde a su estilo de juego Así que en ese sentido Y por último quiero hablar del meta Y de la competición Empezando por el diseño de los mapas Nos encontramos unos mapas muy lineales Con un claro pasillo También porque los modos son así Te deciden Digamos que te invitan a esto A ir hacia adelante Y con muchos recovecos Básicamente lo que vemos es un pasillo Con muchos recovecos Y me gustaría que Blizzard Trabajase un poco más en este sentido Que nos ofreciese modos No tan lineales Modos más dinámicos Que fuese un mapa más Por decirlo de alguna manera Cuadrado y no tan lineal Porque muchas veces te pasas mucho tiempo De que aquí, ¿no? Caminando y volviendo al punto Así que en el tema de diseño de mapas Creo que todavía se puede mejorar Aunque también hay que ver Si el concepto del juego va a ser este Y si va a evolucionar Pues a lo mejor Sí que merece la pena Seguir con el tema de los pasillos Pero me parece Muy pasillero este juego En cuanto a los modos También Creo que lo de empujar El cargamento está bien Pero no creo que sea competitivo Me parece más competitivo El modo de los puntos Pero esto es igual otro tema Que yo creo que habrá que esperar A ver qué pasa ¿Qué potencial tiene este juego Para llegar a ser competitivo? ¿Cuál es mi apuesta personal? Bueno Digamos que potencial tiene mucho Pero también lo tenía Heroes of the Storm En este caso Pues no hay un competidor claro Para Overwatch Podemos hablar de Borderlands Podemos hablar de algún otro juego Que va a salir también Por las mismas fechas Pero creo que Todavía no se puede decir A ciencia cierta Que este vaya a ser un juego competitivo Habrá que ver cómo evoluciona Pero desde luego sabemos Que Blizzard Va a apostar Porque lo sea Igual que lo ha hecho con Hearthstone Con Heroes of the Storm Así que chicos Hasta aquí este primer test competitivo Pronto volveremos con más Gracias por vernos Chao